Son las indignancias que me suben a tu hogar Con el puro de la gente que se ha ido a tu hogar Contar a los desnudos de levantar En el peor de la cancha yo quiero que te hablan Con el puro de la gente que se ha ido a tu hogar Con el puro de la gente que se ha ido a tu hogar Con el puro de la gente que se ha ido a tu hogar Con el ruro de la gente que se ha ido a tu hogar Con el puro de la gente que se ha ido a tu hogar Venido de pertenencia y de vida Me contaron que en uno te levantaron En vez de una cancha yo vine un restaurante Seguir de Inglaterra a un pibe, por huir de Echeleón, desde que los dice a un oso macheto y macabón. Todavía lo entendieron y no tienen que entender, porque representa a todos los que no queremos ser. Yo la ciudad de Inglaterra, yo soy el soltero, el estilo de preferencia, la libertad. Yo la ciudad de Inglaterra, yo la ciudad de Inglaterra, yo la ciudad de Inglaterra, osób, 지고, por huir de Echeleón, desde que los dice a un oso macheto y macabón. Es una bulla para decirlo, mediterrá a todos los que no queremos ser. Me empezó a quien como era mi país. Yo la ciudad de Inglaterra, yo, mi hija de Echeleón, desde que los dice a un oso macheto y macabón, ¡Gracias!